hola que tal aquí les traigo el unboxing de la chica danesa es la versión de méxico como pueden ver viene con un slip cover para que chequen aquí nos menciona que fue ganadora de un premio de la academia de los oscares como recordarán tuvo varias nominaciones aquí pueden checar la espina la parte trasera el material extra que contiene y aquí están los audios bueno pues vamos a checar cómo viene por dentro aquí ya la tenemos fuera de su slip cover como pueden checar es lo mismo algo muy bueno es de que ahorita que les está distribuyendo son y home entertainment está distribuyendo para mount y sony y universal han salido varios ya con el slip cover que eso es muy muy bueno y se les agradece espero sigan sacándolo así aquí ya tenemos el arte del disco y pues bueno vamos como ven aquí ya tenemos el menú es un menú simple pero está está agradable digo la actuación que que edith red main tuvo aquí en esta fue muy buena al igual que la que tuvo en la teoría del todo de los audios que contiene aquí pueden checar estos son español nos indica que es español latino si no diría castellano y pues bueno esto sería todo espero les haya gustado hasta el próximo vídeo